Bueno, soy Sergio Vicio, tengo 56 años. Empecé a escribir de una manera bastante graciosa o absurda. Le estaba metiendo el dedo en el culo a una gallina, pero esto es fácil, lo tengo que contar bien porque si no me parece un chiste. Y no fue un chiste, es real. Cuando yo tenía 11 años, vivía en Ramallo, en un pueblo, a 200 kilómetros de acá de Buenos Aires, y un día pasé por la veterinaria del pueblo y vi unos pollitos que me gustaron. Me acuerdo que salían 45 centavos cada uno, le pedí 45 centavos a mi viejo y me compré un pollito. Ese mismo día, un poco más tarde, les pedí otros 45 y me compré otro pollito. Y al día siguiente, otros dos pollitos o tres pollitos más. En cuatro o cinco días tenía un montón de pollitos de una caja de cartón en la cocina de casa que me encantaban, eran como mascotitas. Después, por supuesto, empezaron a crecer y mi viejo compró un poco de alambre y en la casa de mi abuela, que estaba a dos cuadras de ahí, me hizo una suerte de gallinero y yo los puse ahí y los criaba los pollitos. Después de almorzar, siempre les llevaba los restos de la comida, me quedaba un rato ahí jugando, que se yo, en la casa de mi abuela, una casa muy grandísima, en un parque muy grande. Y fueron, se compitieron en gallinas y hasta había un gallo ahí en el medio. Y un día llego a darles la comida, yo tenía 11, 11 años y pico, y veo una gallina que se asusta cuando me ve llegar, sale corriendo y que tenía medio huevo asomando. El primer huevo, era mi primer huevo, el primer huevo de ella también, pero el primer huevo de mi primer huevo. Entonces me agarré, estaba muy entusiasmado, la corrí a la gallina para sacarle el huevo, quería sacarle el primer huevo. Así que la gallina al correr lo había metido o no para adentro, entonces yo le metí un dedo en el culo para sacarle el huevo y en ese momento se me ocurrió un poema, que dejé la gallina con su huevo, me fui a mi casa y lo anoté. Y a partir de esa edad nunca más dejé de escribir. ¿Cómo surge una novela? La verdad es que siempre de maneras distintas. No veo, no reconozco que haya una suerte de repetición en ese proceso, más allá del deseo de escribir. Yo creo que se tiene que dar, la verdad que yo escribo, me pasé la vida escribiendo, así que obviamente yo fui cambiando y ese proceso también fue cambiando. En los últimos años lo que tiene que darse es como casi como simultáneamente, tengo que llegar casi simultáneamente a un estado de aburrimiento, de la cotidianeidad, de la vida no ficcional, con la entrada en un estado que para mí es como un estado de trance. Hay un momento en el que me aburro de todo, de absolutamente todo, y ahí aparece muy claramente el deseo de escribir y entonces me encierro literalmente y empiezo a escribir en general a partir de una frasecita suelta, de una idea suelta, alguna vez también de una escena completa, pero no más que eso, y después poco a poco voy entrando como en un estado de trance de que después tengo que pedir ayuda para salir, con termino, estoy completamente sumergido en eso. Y una vez que termina, paso largas, larguísimas temporadas sin escribir, sin hacer nada, vuelvo a ese tobogán en el que termina en el aburrimiento, por suerte. Me levanto muy temprano, alrededor de las 5 de la mañana, que es la hora que más me gusta, me preparo un termo de mal, me preparo el mate, y empiezo ahí a releo, qué sé yo, la última página de lo que escribí el día anterior, tomando mate. Es lindo porque el mundo está dormido, todo está en calma, empieza a amanecer, y puedo escribir, no sé, hasta las 7, 8 de la mañana, a las 7 de la mañana voy a buscar a mi hijo que vive en Vicente López, lo llevo al colegio, vuelvo, sigo escribiendo, hasta el mediodía o la una de la tarde, ahí como algo, si está lindo, si hay sol, salgo un poquito al jardín a leer, un poquito, me quedo dormido en general, me deslendo al sol, me despierto y sigo escribiendo, en algún momento paso al té o al café, en algún momento también salgo a caminar, camino media hora, una hora, una hora y media, vuelvo, camino, aguando en bicicleta, vuelvo, sigo escribiendo, ahí ya estoy, ya empiezo a tomar whisky y en general le escribo hasta que me caigo rendido y me tiro en la cama, apago la luz, prendo la luz, me levanto, noto algo más, apago la luz, me voy a meter en la cama y me levanto y arranco de nuevo el otro día a cinco de la mañana, cinco y media, pero esto no dura mucho tiempo, esto dura unos dos o tres meses. A mí me gusta corregir, por ejemplo, yo disfruto mucho con el proceso de la corrección, esta especie de periplo de escritura que te contaba hace un rato, en general siempre terminaba con un par de horitas de corrección sobre el final del día, a mí me gusta dedicarle un par de horas, como las dos horas finales del día, dedicárselas a la corrección de lo que escribí durante las horas previas. Y de qué aprendí eso, aprendí a leer con cierta distancia, ¿no? Curiosamente cuando yo, curiosamente la manera de leer y de corregir de Quique, yo la tengo absolutamente incorporada, porque yo me doy cuenta que corrijo muchísimas veces como si fuera Quique el que está leyendo, tengo incorporado eso. Después un escritor que a mí me gustaba mucho, que murió, que es Jorge Di Paola, Di Pi Di Paola, hay algo del disparate, hay algo de la libertad absoluta que también tengo muy presente siempre cuando escribo, una suerte de no importa de dónde vengo ni a dónde voy, una suerte de poner la lupa sobre el ritmo por encima de cualquier otra cosa, por encima de la trama, de cualquier otra cosa. Eso era lo que decía Di Pi. Di Pi estaba escribiendo y se olvida. Di Pi estaba escribiendo, escribía tres días, después se pasaba una semana sin escribir y cuando retomaba, no releía lo que había escrito, iba simplemente adelante, simplemente escribía. Y eso se nota, por ejemplo, en una novela que él publicó que se llama Minga, que es una obrita maestra, donde esos saltos se ven, que funcionan como elipsis, supongo, pero en realidad son olvidos. Eso yo lo veo en Minga. Y Di Pi era así. Yo creo que mis obsesiones pasan principalmente, desde el punto de vista formal, por la claridad, por la transparencia. A mí me gusta que las frases, las oraciones sean lo más transparentes y sencillas posibles, porque me parece que eso produce un efecto como de resplandor, que a mí en particular me enseguece y me resulta más mágico que todo lo que tenga que ver con el barroquismo y qué sé yo. Pero temáticamente creo que el tema es encierro, el tema más recurrente en lo que yo hago tiene que ver con el encierro. Por ejemplo, en una obra de teatro que se llama Gravedad, que es la historia de tres astronautas argentinos abandonados en el espacio, o sea, toda la obra sucede en una nave espacial con tres tipos encerrados ahí. ¿Eh? ¿La piaveza? Sí, se hacen varias, todo el tiempo me llegan pedidos de autorización. ¿Pues es que la haya visto? Creo que sí, yo la verdad no la fui a ver, sé que se hacen representaciones bastante seguido de la obra por distintos elencos porque me llegan los pedidos de autorización, pero no me invitan a verla. La muerte es la muerte literal del autor. Después en Rabia, por ejemplo, es la historia de un tipo que se mete en la mansión de un albañil que comete un asesinato y se mete, que mata a alguien y se mete en la mansión donde trabaja su novia y se esconde sin que la novia se dé cuenta. Se esconde ahí en la mansarda, en el último piso de esa mansión y queda viviendo ahí, y se queda viviendo ahí durante mucho tiempo, años, sin que nadie sepa que él está ahí adentro. Después hay una novela que se llama En esa época, que tiene que ver también con unos extraterrestres que nacieron en un plato volador enterrado en la pampa argentina. Yo uso muchos episodios de mi vida real o imaginaria en lo que escribo, pero nunca termina siendo como un registro documental de la vida real. Es a partir de, pensé que nunca iba a decir esa frase, a partir de, es a partir de. Sí, por supuesto, mi vida en el pueblo, los chicos que se bañan en la cuneta de la calle de tierra cuando la cuneta está inundada después de una lluvia, el verano, que uso por ahí. Sí, sí, todos mis libros, todo lo que hago tiene siempre cosas que me pasaron realmente, pero hiper transfiguradas. Yo lucho en la primera página, o en la segunda, quiero decir, lucho en los comienzos, ahí la peleo. Después no, después es todo juego, todo placer. Deja de importarme, es como si tomara el plazo LAM, qué sé yo. No me importa nada, después va. No veo esa cosa de, ay, me trabé, como por dónde sigo acá, viste, y salís y vas a una fiesta y estás de mal humor. No reconozco eso. Viene gente a comer y los tratás mal. Yo no siento grandes preocupaciones por nada cuando escribo en realidad. En ese sentido te digo que soy hippie, que me dejo llevar mucho, viste, no estoy midiendo el salto de las cosas o las direcciones de las cosas, viste. Eso es algo que hago después cuando corrijo, que obviamente la corrección es parte de la escritura, pero durante la primera escritura las cosas van y yo me siento bastante sereno en ese sentido. No opero como un mecánico, ajustando tuercas ahí, cositas. Me parece que prefiero, en todo caso, si veo algo muy defectuoso, y que después de una corrección o dos, que yo sigo siendo como una especie de problema en la estructura o en cualquiera de esas cosas que solemos inventar para nombrarlas, cambio de camino en la página que sigue.